El sistema de rastreo satelital que nosotros estamos ofreciendo hoy tiene una aplicación propia tanto para Android como para iPhone, te permite monitorear de manera permanente tu vehículo y nosotros intentamos ir un poquito más allá del rastreo clásico que iba más que nada apuntado a lo que es transporte y lo estamos mutando o apuntando también a lo que es el agro, tanto sea el control de hoy una unidad tractor, una fumigadora la camioneta que vos pones en mano hoy de tus empleados y te permite hacer el seguimiento no solo en tiempo real sino después el análisis de distintos tipos de datos con hasta 90 días de información guardado para atrás Mira, básicamente lo que hace es mostrarte una ruta por donde anduvo el vehículo y después vos podés ir filtrando los datos que realmente te interesen, dónde estuvo parado, cuánto tiempo estuvo parado las velocidades máximas que alcanzó, la posibilidad de marcar geocercas para que si sale de ese lugar guarde o de esa zona te guarde la información y te lo tire como un evento puntual y bueno, la posibilidad también de saber en qué momento el vehículo se mueve o se pone en marcha sin tu autorización, por decirlo de alguna forma Mira, no solo que la podés ver en vivo, sino que encima el sistema detecta movimiento sin estar en marcha o sea, suponte que vos cargas una cosechadora, una fumigadora en un carretón de un tercero en el cual vos no tenés acceso a ver dónde está el carretón pero sí tenés acceso a ver dónde está tu máquina y a qué velocidad la están llevando que es un problema por ahí muy difícil porque vos pones en mano de alguien que no es de tu entera confianza quizás tu capital de trabajo bueno, lo podés seguir incluso cuando el capital de trabajo está transportado en otro vehículo Mira, la verdad que el producto, si bien nosotros somos nuevos en el tema y estamos ganando en principio mercado un poco de la mano de nuestros conocidos o clientes es un producto que tiene muy buena aceptación un producto que va muy bien en la publicidad de boca en boca tenemos prácticamente cero bajas quien lo prueba, como decís vos, se termina transformando en una adicción porque hoy por hoy, con los tiempos que corren, la información es cada vez más necesaria y bueno, esto te permite procesar mucha información los kilómetros que recorre el vehículo, como te digo, dónde está realmente que el trabajo que vos mandaste a hacer se haga es una herramienta que va muy bien nosotros calculamos que va a ir incorporándose cada vez más los costos no son altos y bueno, invitamos a quien quiera conocer el producto yo después te paso para que vos puedas poner todo lo que es datos de contacto para que se contacten, tanto sea conmigo o Marcos, que es mi socio y es quien está a cargo por ahí de la parte comercial vehículos va absolutamente en toda la gama lo único que necesitas que tengas es alimentación de 12 voltios tenemos puestos de moto, de pequeña, mediana y gran cilindrada tenemos puestos vehículos en fumigadoras tenemos tractores, camionetas, camiones el vehículo que quieras, es factible colocarlo gracias por ver el video gracias por ver el video